O sea, tú has estado en Colombia, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Con Yajaira? No, con Yajaira estuve en Puerto Rico. Ah, en Puerto Rico. Bueno, has estado en Colombia. Y como a nosotros nos escriben siempre, a través del chismefono, entonces nuestros hurracos allá nos han informado que tú has estado por allá buscando un futuro musical. Ya. Y que parece que habías conocido a una chica que tiene buenos contactos, que maneja artistas, con la que estuviste flirteando. Y que le dijiste que habías terminado con Luciana Fuster el 20 de junio. ¿Qué tal? ¿Cómo van mis datos? No sé. La verdad es que me has descuadrado. No, esa información me ha llegado a mí personalmente. La verdad es que te mentiría. Ya. En Colombia, a Colombia no voy a hacer... Desde el último día que grabé mi videoclip de lenguaje en Cartagena. Fui a Cartagena hace, ¿qué será? Un par de meses, dos meses y medio. Ya. O sea, en junio. Antes, antes. Ya. Mayo, por ahí. O sea, ¿no has estado ahí tirando maicito por ahí? La verdad que... Por eso me has sorprendido. De verdad que te mentiría, ¿no? La verdad que no. ¿Sí? Mirándote a los ojos. No, ya están bien grandes mis orejas. Déjalas así, déjalas así. Ah, bueno. Entonces esa es la versión que nos habían contado. Y dije, ah, jugadorcito, nos había salido ese muchacho. Hay que tenerlo acá, en el sillón del psiquiatra acá. Siempre, siempre, todas las semanas. Una vez a la semana, por lo menos. Me parece muy bien. Pero bueno, estás joven, tiene 21 años. 21 años. La cuestión es que uno no tiene que andar mintiéndole a la gente. O sea, si no quieres, si quieres salir con otra, o juguetear con otras, o tirarle maicito a otra. Mejor estar soltero. Mejor estar soltero. Así es. ¡Gracias! ¡Gracias!